Castillo, limpiaba la zona Después Medina, acá de Lucio Y esto es importante porque levanta Medina De frente Medina, tiene el primero ¡Noooo! ¡Noooo! Hay que ver si le puede sacar provecho Ya vemos ahí que dicen suéltense porque la voy a marcar Si existe el contacto lo voy a marcar ¡Acá dispara! ¡Noooo! Díaz Peri que gana la pelota Vienen con Giovanni Huerta Viene Huerta, hay tres hombres dentro del área Hay que mandar el centro Mira el pelotazo, Mosquera, acá sí, acá sí, acá sí No te lo puedo creer Javiercito Medina, tú no Medina Tú no Medina Tú no Medina No te lo puedes wackos O que está pasando IDI riding? P Cocera, no te lo puedo creer No te lo puedo creer existence Es solución � Preferable Correcto